Fueron detenidos la madrugada de hoy cuatro sujetos que amenazaron con arma de fuego a una persona en su domicilio. El profesor David Domínguez Pobrano dijo que después de recibir la solicitud de auxilio, varios elementos iniciaron un operativo en búsqueda del vehículo en que estos delincuentes se transportaban, por lo que aproximadamente a las 2.45 de la madrugada fueron ubicados, aunque sin ningún arma. Efectivamente a las 2.45 de la mañana nos reportan que cuatro personas en un vehículo de sexo masculino habían ido a amenazar con arma de fuego a dos personas. Inmediatamente se activó un operativo para dar con el vehículo y a las 2.50 de la mañana la patrulla 1277, el mando de José Eduardo Potpech, localizado en el vehículo, se pidió otro apoyo, llegó la patrulla 1256 y en el interior del vehículo se encontraba César Luévano Pinzón, alias El Chicharra, Juan Carlos Miranda Castro, Ángel Ariel Gabriel Torres y Wilber Enrique Fernández Hernández. No hubo una situación relevante, no se localizó el arma de fuego tampoco, y bueno, ya esto le corresponde a las autoridades ministeriales el realizar la investigación. Sí cabe mencionar que esta persona aparece que fue elemento de la policía ministerial en el estado de Guerrero en el periodo 1998-2003. Dominguez Povedrano resaltó que entre los cuatro sujetos detenidos al corroborar datos con Plataforma México, se encontraron con la sorpresa de que este es buscado por distintos delitos en tres estados diferentes de la República. Al momento ya están turnados ante el Ministerio Público, donde en coordinación con las policías de estos estados mencionados, harán acuerdos para ver si se traslada a este pájaro de cuentas. Estas personas fueron detenidos y al ser filtrados a través de Plataforma México, Juan Carlos Miranda Castro resultó con tres órdenes de aprehensión, una en Baja California Norte por un delito no especificado del fuero común, otro del estado de Guerrero, del Chilpancingo de los Bravos, por el delito de peculado, y otra del estado de Nayarit por el delito de secuestro. Estas personas ya fueron puestas a disposición de la Policía Judicial del Estado para la investigación correspondiente y de acuerdo a los convenios que ellos tengan con los demás estados de la República en cuestiones de órdenes de aprehensión, pues tendrán que hacerlo pertinente. Y en este caso tendrían que efectuarse esos convenios para los traslados correspondientes. ¿A qué estado se les va a trasladar? Pues son tres estados de la República diferentes, pues allá tendrían que ver cuál sería la situación de su situación legal de esas personas. De acuerdo a últimos reportes, se recibió la información de que fue encontrado un arma de fuego en las afueras de un domicilio particular con dirección en calle privada 30x27. Una de las personas que vive en este lugar dijo que como a las 6.30 de la mañana, al salir de allenar su tinaco, vio un objeto envuelto en una bolsa de plástico amarrada en la reja del frente de su casa, por lo que la agarró y verificó que en su interior había una pistola, pero por temor no hizo el reporte hasta la 1 de la tarde aproximadamente. El comandante de la judicial argumentó que se presume que esta arma tipo escuadra, aparentemente 9 milímetros, puede hacer la que los cuatro detenidos usaron esta misma madrugada, pero los resultados oficiales se darán a conocer después de las investigaciones. Para Reporteros sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez.